Vamos contigo, Ninozka. Bueno, usted, ahí está. Vamos, Ninozka, vamos contigo. Vamos con el doctor Jorge, con el doctor Edgar Padilla, sobre la... en San Juan Pueblo se construirá el primer centro de estabilización. Así es, Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, amables televidentes de Línea Directa. Estamos en la región departamental de salud con el director, el doctor Edgar Padilla, porque hay una noticia positiva. Así como usted lo ha mencionado, en San Juan Pueblo se va a construir el primer centro de estabilización de emergencias y materno por parte de la Secretaría de Salud. Doctor, cuéntenos esta buena nueva. Bueno, muy buenos días a sus apreciables televidentes. Mire, nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya y nuestra ministra la doctora Casla Paredes y también la viceministra Suárez Montalbán están en todo el departamento de Atlántida con el objetivo de crear cuatro CEN, que son Centros de Emergencia y Estabilización Médica. El primero que se va a crear es en San Juan Pueblo y se va a crear también cuatro servicios maternos infantiles con su hogar materno. Se ha identificado que los Centros de Emergencia y Estabilización Médica se van a crear en lo que es en la parte de Arizona, en la parte de San Juan Pueblo, en la parte de Tela a Tela y en la parte de lo que es Villafranca y tal vez un quinto en la parte alta del municipio de La Masica, Santa Fe. En el caso de que cualquiera de los otros no califique, entonces estamos pensando en poner el Centro de Emergencia y Estabilización en lo que es la Metro, aquí en Ceiba, y lo que es los servicios maternos infantiles, que también van de cuatro a cinco, lo queremos ubicar también, uno en la Metro, uno en la parte también de la Roja Mercado de Tela, otro en la parte de San Isidro, en Ciampereo y Esparta, otro también en lo que es en la parte de Arizona y otro que es en la parte del Pino. ¿Por qué? Porque son los lugares donde tenemos escritura nosotros de ellos y los terrenos son amplios para la construcción. Cada Centro de Emergencia y Estabilización viene con todos sus insumos y después viene en la tercera parte que los recursos, cuando decimos los insumos quiere decir que viene con sus camas, viene con sus archivos, viene con sus sillas de espera, viene con su electrocardiograma, con su ultrasonido y con su ambulancia, que solo el costo de una ambulancia anda costando los dos millones más o menos bien equipada. O sea que vamos a tener en Atlántida aproximadamente unos entre 5 CEN y 5 servicios maternos e infantiles, aproximadamente vamos a tener unos 8 a 10 nuevos edificios que van a servir para eficientar lo que son esos servicios de salud que a diario accesa el usuario. ¿En qué etapa se encuentran estos proyectos y para cuándo podrían estar ya culminados? Bueno, el primero que es el CEN de San Juan Pueblo comienza en 15 días. Ahorita ya empiezan, empezamos a entregar las escrituras. La otra semana yo me traslado, si Dios quiere, a la CESAL, a Teucigalpa, a poner las escrituras en manos de la viceministra Suani Montalbán para que ella mire si es procedente, dale el visto bueno para que se empiecen las demás construcciones. Esas construcciones más o menos van a durar de tres meses. Lo que es Árbol de Misericordia, que es basado en los encargados de la construcción, tienen más o menos un año para construir toda esta edificación, que son los CEN. Los servicios maternos y infantiles todavía no sabemos quién va a iniciar esa construcción, pero esperamos que para ya el próximo año, ya para finalizar el gobierno, ya esté la construcción y ya estemos por lo menos nosotros con el mobiliario y con el personal de salud. ¿Y los maternos, doctor, que es algo muy importante que nos alegra porque es una gran necesidad? Sí, los servicios maternos tienen que comenzar también en este año. Ahorita estamos apurando nosotros y el único inconveniente que hemos tenido nosotros es que la mayoría de los establecimientos de salud no tienen sus escrituras públicas y hay alcaldes que no nos han ayudado en eso. Entonces, esas obras, si las escrituras públicas no las tenemos, el gobierno no va a invertir porque es reparado. Necesitamos que las escrituras públicas y los alcaldes, hay un llamado a los alcaldes donde por lo menos ellos se dan cuenta donde van a estar los servicios maternos infantiles, por lo menos que nos sean diligentes en darnos esa escritura. Digamos, yo hago un reconocimiento público al alcalde del municipio de Arizona, que él nos dio un terreno valorado en 4.2 millones para el servicio materno infantil. Entonces, eso es muy bueno porque eficientamos. Lo mismo sucedió en el Pino. En cinco días teníamos ya nosotros la escritura pública del Pino, que ahí va a ser un servicio materno infantil con hogar materno. O sea, que es un componente que va a ir ligado al servicio materno infantil, el hogar materno. Gracias.